Recibir sus grandes habilidades para defender. Tercer tiro de esquina. El equipo contrario sigue teniendo un impactante cabezazo. ¡Gol! ¡Miren qué joya! ¡No lo puedo creer! Y la estrella del encuentro da el golpe de gracia. Enorme gol anotado a alturas del partido realmente bravías. Y a final de cuentas, lo hizo. ¿Quién más? El jugador estrella.